Los jóvenes de Guadalajara tienen el gran dilema de quedarse y tratar de ganarse y consolidarse con un puesto como titular con Chivas o viajar a selección nacional. La Sub-23 trata de conseguir un boleto para los Juegos Olímpicos y ese tipo de oportunidades no se presentan todos los días. Muy impresionados que nos carguemos todos nosotros eso. ¿Hay alguno en particular que tú le haces tus líderes en el vestidor y se para con nosotros y nos arrope y nos hace sentir esa tranquilidad a los más chavos? Pues fíjate que sí hay varios líderes. La mayoría de nosotros los chavos, los más grandes siempre se nos han acercado. Por ejemplo, en el mismo área siempre en el cual que ir terminando los entrenamientos nos acerca, platicamos de todo. Omar Bravo, Salcido, siempre nos han hablado de Jair. En cualquier efecto que nos vean en un partido, oye, esta cosa es así, siempre nos han apoyado en todo esto. Algunos vivieron esta oportunidad en el último proceso olímpico, colgándose la medalla de oro. Después de escuchar y de vivir esa situación por fuera, pues de Guadalajara por lo pronto no se quieren perder la posibilidad de vivir un sueño que pasa solamente una vez. Sí, pues obvio al momento de bajar a la sub-20 así, sí te daba un bajón, pero siempre todos los profes, jugadores y todos nos apoyaban, nos decían que apenas íbamos empezando, que teníamos más oportunidad. Y pues la verdad es seguir trabajando, eso fue lo que me dio más ánimo, seguir trabajando, no bajar los brazos y pues ahora que voy a tener más participación, me siento mucho mejor, anímicamente, todo, y futbolísticamente también mejor. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Vamos Futbol, para ver más videos como este sobre la actualidad del fútbol mexicano.